Para las cámaras de Exitosa, en estos momentos nos encontramos en la rinconada de Aguacachina, ya sea tercera o cuarta etapa de esta zona, donde pues hemos venido a presenciar que habría llegado la denuncia de un incendio forestal. Vamos a tratar de conversar con los bomberos más adelante para saber cuáles han sido las ocasiones de este incendio. Ahí tenemos en imágenes a los bomberos cumpliendo su labor de forma adecuada para poder apagar el incendio por completo, ya que se teme que pueda haber algún tipo de colisión y pueda volver a prenderse las llamas en esta zona. Como podemos ver en nuestras imágenes, es acerca a viviendas, las cuales se podrían ver perjudicadas. ¿Usted ha presenciado el incendio desde un inicio? ¿Cómo se dio cuenta? Cuéntenos, por favor. Buenas tardes. Yo soy el presidente de la organización de acá, de la Asociación de Propietarios de la Rinconada de Aguacachina, tercera etapa, y nos hemos visto sorprendidos con este incendio ocasionado por los propietarios que colindan con nosotros, con la finalidad de poder llevarse los troncos y querer respetar su propiedad. A raíz de todo ello han aparecido muchos propietarios, muchos presidentes de la asociación que dicen ser propietarios. Entonces, los señores quieren tomar posesión, están talando indiscriminadamente los árboles, están llevándose los troncos para su negocio particular, ocasionando un incendio con toda la paja de los eucalitos sin tener el mayor criterio, no teniendo en cuenta que ha podido ser de gran proporción como lo estás viendo. Este incendio ha estado avanzando, ha estado avanzando. La misma ceniza perjudica, ha perjudicado a los mismos propietarios que han tendido su ropa y sus propias prendas, estando aquí presentes, se han quemado con la misma ceniza. Entonces, los vecinos están indignados, están preocupados por lo que está sucediendo. Yo como presidente hago un llamado a las autoridades competentes, al fiscal correspondiente al tema ambiental, a la policía forestal, para que vengan y hagan una constatación de los daños ocasionados, más aún de la contaminación ambiental que se está suscitando. Además que colindan vecinos cerca al incendio. Efectivamente, como podrás apreciar, nosotros colindamos con una sequía con las casas colindantes y que una casa se ha visto perjudicada por el incendio ocasionado que ha causado la señora que dice ser propietaria. La señora no ha tenido el criterio ni siquiera ha avisado a los propietarios que colindamos acá que iba de repente a quemar sus pajas sin tener en cuenta de que ese fuego ha podido avanzar y ha quemado los guarangos, los eucaliptos, los aromos, aduciendo de que existen roedores. Entonces, la verdad que estamos indignados y nos preocupa esta situación. Ya los bomberos están aquí apagando el incendio y hacemos un llamado a las autoridades para que vengan y tomen cartas sobre el asunto. ¿Anteriormente ya se han dado este tipo de casos? Es la primera vez que ocurre estos hechos, señor. Es la primera vez que ocurre y que tenemos un problema de esta magnitud. Estas han sido palabras de Ángel Tazaico, quien es el presidente de esta asociación donde se está dando el incendio de esta magnitud. Vamos a poder ingresar un poco, si es que nos lo permiten, a ver, a esta zona. Sin embargo, el incendio se ha estado dando de mediana proporción debido a que se han visto afectados, pues como ya nos menciona el presidente de esta asociación, gran parte de la vegetación. Vemos en nuestras imágenes, pues que hay unas ramas quemadas, prácticamente calcinadas. Árboles también que han sido afectados, como por ejemplo este de aquí. En este caso se ha visto dañado, como podemos ver también en otras imágenes. Han habido pues daños ambientales, que lamentablemente pues perjudica mucho también a la salud de las personas que viven cerca a este lugar, porque el humo que se ha habido por esta zona ha sido muy intenso. Vamos a acercarnos un poco más. Y vemos aquí que también el incendio ha sido de gran magnitud, porque aún podemos ver llamas de lo que habría sido pues este incendio. Quisiéramos saber en qué condiciones usted encontró esta parte de la rinconada de Huacachina. Mira, como ustedes observan, han estado la parte derecha y la parte izquierda, estaban prendidos. La otra, su totalidad solo, la parte del cercado de la sequía también se ha estado prendiendo. Y ahorita ya se ha controlado todo, se ha controlado todo. Lo que se está haciendo es ir como un peinado para comenzar y terminar de, terminar su totalidad, porque como ustedes observan es guano, ¿no? Entonces, se está dando con el apoyo de una cisterna de la misma urbanización y nos está abasteciendo de agua, ¿no? Entonces, esa es la situación que hemos encontrado. Estamos terminando. Después de barrer todo y dejar todo, vamos a ir foco por foco donde quiera prendido para pagarlo su totalidad, ¿no? Caballero, se dice que probablemente este incendio haya sido provocado. ¿Es así? Mira, desconocemos si ha sido provocado, ¿no? Porque no es parte de nuestra investigación. Entonces, las personas manifiestan del lugar, manifiestan, pero como le digo, desconocemos el origen, cómo ha sido, ¿no? ¿Ica está preparado para algún tipo de incendio como ello y de mayor magnitud, en realidad? Mira, ahorita con cuestión de pandemia está reducido el personal de bomberos e incluso, ustedes vean cómo ha salido, porque no contamos con el uniforme EPP completo y si usted observa, mira los equipos que tenemos ya más de 10 años, ¿ya? Roto y de otro color que ha sido donación. Entonces, salimos, si hablamos de preparados al 100% no lo estamos, no lo está nadie, pero sí, yo le aseguro, al 100% con personal disponible, al 100%. Con maquinaria tenemos un 80% que estamos, podemos solucionar los incendios forestales, ¿no? Estas han sido palabras del comandante de Luján, pues quien nos ha podido decir algunos detalles de lo que estaría sucediendo aquí, en esta zona de la rinconada de Huacachina, donde vemos, pues, que personal de bomberos están trabajando arduamente para poder acabar con el incendio por completo. Este lugar, lamentablemente, está repleto de vegetación, sin embargo, pues, es un poco complicado acabar con la totalidad del incendio debido, pues, a que esta vegetación es amplia y está muy cercana y amontonada. Vamos a seguir informando más adelante para las cámaras de Exitosa todo lo que viene aconteciendo aquí en la rinconada de Huacachina. Informa Ludwin Romero.